De mañana Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes. 26 de febrero del 2018, finalizando ya el mes de la patria, el mes del carnaval. Y para mañana tenemos la rendición de cuenta del presidente Danilo Medina, en la que esperamos sea una rendición de cuenta y no rendición de cuentos. Gracias a todos los que están con nosotros. Gracias a Telenor Canal 10. Estamos para todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, en el canal 14 para la Novia del Atlántico, Puerto Plata, en el canal 41 para la Olímpica Ciudad de la Vega, en el canal 42 para Sánchez Ramírez, en el 17 a través de Televiaducto, estamos para la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, y para el 1014 para todo Estados Unidos. Un abrazo grande a cada dominicano a través de Telenor.com.do, esos dominicanos que hacen honor a su patria querida, en otras latitudes de este globo terráqueo. Hoy le tenemos interesantes comentarios, entrevistas, noticias locales, nacionales e internacionales, y temas del día muy, muy interesantes en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Obreña y estaré con ustedes, compartiendo junto a mis compañeros todo el contenido de mañana para el día de hoy. Y de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que las condiciones del tiempo van a seguir muy parecidas al día de ayer. Tenemos la incidencia de una vaguada en el territorio nacional que están provocando aguaceros con tronadas y relámpagos y a veces con ráfagas de viento. También están incidiendo los vientos del este-noreste, trayendo campos nubosos, por lo que hoy se espera incidencias de aguaceros en todo el territorio, especialmente la zona norte hasta la frontera, la zona este, toda la costa caribeña y la costa atlántica. También la temperatura va a continuar fresca por este viento del este-noreste que nos sigue trayendo las condiciones del tiempo de hoy. Va a haber regiones específicas en el este, este, norte, cordillera central, zona fronteriza y Gran Santo Domingo, con posibilidades muy altas de lluvia. Los suelos están saturados, puede haber deslizamiento de tierra, inundaciones de ríos y arroyos repentinas. Por lo tanto, manténgase en cuidado, haga sus diligencias con protección, conduzca con cuidado y manténgase también bien abrigado, use sombrilla que hoy va a llover. En esta zona amaneció lloviendo, mucha lluvia, estas son las condiciones del tiempo que estarán para el día de hoy. Continúa la lluvia. En la mañana de hoy amaneció lloviendo aquí en San Francisco de Macorís. Ya tenemos toda la zona con los suelos totalmente saturados. También el Bajo Yuna, la zona oriental, va a continuar lloviendo. Tenga todas las precauciones del lugar y los que andan en carretera también. Estas son las condiciones que nos ofrece el tiempo de hoy en la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Ya tenemos lista la voz de la mañana, que se titula Con pinzas. Vamos a escuchar. El tema de la migración extranjera hacia la República Dominicana, sin duda, debe ser el punto principal del presidente Danilo Medina en su discurso correspondiente al día de mañana en el Congreso Nacional. La gran presencia de extranjeros, principalmente haitianos y venezolanos, revela las debilidades que tenemos como Estado en nuestra frontera y en el control de acceso de ilegales hacia suelo dominicano. El caso particular de los haitianos constituye una gran preocupación para la población, ya que representan dos naciones separadas por un abismo cultural y cuyas costumbres, incluso el idioma, son un obstáculo para la sana convivencia. A esto se suma la historia bélica que separaron a estos dos países caribeños y los constantes conflictos que han venido presentándose entre ambos. Sin embargo, este tema debe ser manejado con mucho cuidado, toda vez que representa una cuestión humana y que afecta principalmente a nuestro mayor socio comercial como lo es Haití. Esperamos que el presidente dominicano exponga en su discurso una estrategia de solución humana para regular y controlar la migración extranjera hacia nuestro país y evitar así que nuestra economía colapse ante la presencia descontrolada de inmigrantes de todo el mundo. La Voz de la Mañana toca un tema muy sensible en la República Dominicana, el tema migratorio, y es un tema sumamente sensible porque trata de vida humana, de seres humanos. Si nosotros los enfocamos en base a nuestro principal socio comercial, que es la vecina República de Haití, nos encontramos con una población mayor a la nuestra, cerca de 12 millones de personas de haitianos, en un territorio más pequeño que el nuestro, con condiciones agreste, desolada, con condiciones de desertificación, prácticamente un desierto, donde su geografía tiene un porciento más elevado de montañas, de lomas, que no pueden ser cultivadas con relación a los valles que tienen, escasez de agua, grandes escasez de agua, en la que los estudiosos dicen que en cuatro años las ciudades principales pueden quedar sin agua. también nos encontramos con una realidad donde allí solamente apenas el 2% son los comerciantes, son los dueños del país, todo el resto son personas pobres o muy pobres o extremadamente pobres. la falta de atención de las instituciones, la inexistencia de las instituciones, y esto crea un panorama que de una manera u otra sus habitantes se ven forzados a luchar por la vida, y donde primero acuden es a nuestro país. Para que usted tenga una idea, el 70% de los haitianos que hoy tenemos en nuestro territorio han entrado en los últimos 10 años. Es decir, que se ha ido en incremento la invasión del pueblo haitiano de una manera pacífica, buscando vida, buscando comida, buscando qué hacer, desde Haití. Pero ya tenemos grandes poblaciones haitianas en diferentes países de América, especialmente Brasil y Chile, Panamá, y qué decir de Miami, donde la comunidad es sumamente grande. Pero en nuestro territorio ha faltado la responsabilidad migratoria, ha faltado ver el caso con responsabilidad. Y se dice que por asuntos políticos se han hecho de la vista gorda para permitir la entrada de todos los indocumentados haitianos. Y hoy tenemos las consecuencias donde nuestras estadísticas simplemente cambian. Si usted hace una estadística para el pueblo dominicano de consultas médicas, por ejemplo, o de administración de salud, todo eso se ve alterado por la gran cantidad de pacientes haitianos que llegan. Las estadísticas se traslocan totalmente. No se puede hacer una estadística real. Y siempre ha sido un ente de corrupción toda la frontera. El militar que lo envían allí, que antes era un castigo, ahora se ve como un premio por todas las bondades que da la permivicidad, las oportunidades que llegan y así entonces permitir a los nacionales haitianos que entren. Una frontera bastante larga. Siempre se nos ha anunciado operativos, siempre se nos ha anunciado equipamientos, que casualmente la semana pasada se nos anunció que la Armada Dominicana se va a dotar de drones y equipos. Eso se nos ha anunciado muchísimas veces. 383 kilómetros de frontera con dos o tres puestos de militares y por ende también muy pocos. Es prácticamente imposible. Todo el territorio que une simplemente hay una línea imaginaria. No hay nada que lo divida. ¿Quién se va a dejar morir del otro lado si de este lado hay comida? Ha faltado el pueblo haitiano, las autoridades haitianas a su mismo pueblo. Han sido irresponsables con su mismo pueblo. Los gobernantes haitianos han sido irresponsables con su mismo pueblo. Los gobernantes haitianos han llevado a Haití a ese caos donde sus nacionales, la mayoría de ellos no están legítimamente identificados. No tienen registro de nacimiento en su mismo pueblo. Entonces, todas esas condiciones de allá y todas esas pobrezas que arrastran a una historia donde tienen que ver las grandes potencias internacionales como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ahora nos quiere encargar toda la problemática a nosotros y nosotros como país, como pueblo, por más humanos que seamos, no está en nuestra condición, no estamos en capacidad para poder absorber tanto pobres. Nosotros tenemos aquí demasiado pobres y no nos da la capacidad para atender colasaría la economía dominicana. No obstante, hacer Haití nuestro principal socio comercial, ninguna de estas cosas están bien ordenadas. Es sobre un caos que se vive en la frontera. Y ahora, con este proceso de regulación de haitianos, nuevamente en la continuidad cuando se inició y volver nuevamente a actualizarlo, ha traído la oportunidad a otros que pueden falsificar documentos y otros dicen testimonialmente que es un plan político para dotar de cédulas a más de medio millón de haitianos para que puedan votar por el presidente que se va a reelegir en el 20. Testimonio de mismos haitianos que han sido grabados en Bananeras de allá de Mao. Ahí están, usted lo puede escuchar. Pero la realidad es que es un drama humano y tenemos tratados internacionales, tenemos tratados bilaterales y hay tratados mundiales también sobre la dignidad humana, sobre los derechos humanos. Y nuestro plan de migración es un plan de migración que adolece totalmente de una línea coherente de tratamiento a los inmigrantes, no solamente haitianos, en este caso ahora lamentablemente también venezolanos, o pueden ser chinos, o pueden ser de donde sea, como nosotros que hemos sido inmigrantes muchas veces en otros países, y tenemos muchos ciudadanos dominicanos inmigrantes en otros países, pero hay que respetar los derechos humanos, y la dirección de migración dominicana no tiene líneas claras, coherentes, para respetar la dignidad humana, y estos tratos internacionales y mundiales que hay, el acuerdo de Ginebra, los tratos bilaterales también con la misma nación, lamentablemente aquello es un estado fallido, donde adolece de instituciones gubernamentales firmes y fuertes, y van a seguir viniendo, si no tomamos medidas claras y coherentes, fuera de politiquería, con responsabilidad, la voz de la mañana en estos momentos quiere alertar, que debemos tener un plan serio de migración, para que le ponga frente a esta situación, porque mañana será muy tarde, y esto pone en riesgo seriamente nuestra soberanía, pone en riesgo seriamente nuestro territorio, así iniciamos en de mañana, en breve volvemos, manténgase ahí, que hay más contenido. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018, con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevos. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al Capacón, solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad, y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo, traga su seguro de Senasa y te regalamos la montura, venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos, ven a la óptica máxima visión, que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado, te harán por venir, óptica máxima visión. Ya tenemos la solución para la inseguridad de su hogar, dele un toque de elegancia a sus puertas y ventanas con los nuevos shooters, olvídese de los hierros y barrotes que nos hacía parecer que estábamos tras las rejas. Ya no le temo a los ladrones, yo me siento seguro con shooters caribe. ¡Gracias! 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 Por un pueblo libre y soberano vuelve la semana de la independencia a Supermercado Palmares. Del veintitrés al veintisiete de febrero, aprovecha vegetales a mitad de precio, frutas, carnes, embutidos, quesos, panes y pastas alimenticias al costo. Además, cristalería, hogar y juguetes de nuestra importación con un treinta y cinco por ciento de descuento. Del veintitrés al veintisiete de febrero, Semana de la Independencia en Supermercado Palmares. En Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Agua Randy somos el pueblo. 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno en calidad. La suerte El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las Guaranas Gracias por continuar con nosotros en De Mañana Y óiganme la noticia que salió en San Juan de la Maguana señores El jefe de la dirección oeste de la policía nacional con asiento en San Juan el general Aquino Reynoso Robles Oigan lo que dice Que en la mata de Falfán existen fiscales que se dedican a la venta de drogas Me escucharon me escucharon bien una denuncia hecha por el general jefe del del oeste con asiento en San Juan Aquino Reynoso Robles el general denuncia que en la mata de Falfán existen fiscales que se dedican al negocio de la droga al tráfico de droga a la venta de droga fiscales sinceramente la situación que estamos viviendo es una situación sumamente delicada ahorita van a tirarle a ese fiscal todos los cañones para que se retrate es casi seguro pero esa es la realidad ya se escucha la música ya se escucha la música de las noticias y entramos con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir Hola Fulvio ¿cómo estás? Bien hermano ¿y tú? ¿cómo estás? ¿Cómo te amanece Fulvio? Bien ¿cómo te fue de fin de semana? Muy bien Fulvio bendecido por Dios compartiendo como de costumbre en familia poco de reposo de tranquilidad lloviendo mucho Vladi lloviendo mucho también en el día de ayer va a continuar la lluvia así es la temperatura aumenta un poco más el frito como que se siente más para estos días aquí estamos está solito Fulvio estoy desesperado esperándote ahí voy Fulvio ya vendrán hoy no va a estar Francis con nosotros bueno Francis donde quiera que estén sus labores que le vaya bien a nuestro hermano Francis miren ya entonces comenzando con las noticias en el ámbito nacional miren realizan la caravana contra fraude electoral en Honduras perdón en el ámbito internacional vamos a Honduras señores ahí está miembros de la oposición en Honduras realizaron una caravana de la insurrección contra el fraude en las elecciones de noviembre en donde resultó reelecto el presidente Juan Orlando Hernández la caravana estuvo encabezada por el excandidato a la presidencia Salvador Nasralla ahí vemos las imágenes de esta caravana que estuvo desplazándose por las principales calles por allá en Honduras ahí está miren Corea Corea del Norte dice está dispuesta a dialogar con los Estados Unidos la delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea digo que su régimen está dispuesto a hablar con Estados Unidos Corea ha manifestado que la relación entre ambos países debe mejorar estas declaraciones fueron emitidas durante los actos de clausura de los Juegos Olímpicos de Corea apto en el que estuvo presente la hija del presidente de los Estados Unidos Ivanka Trump ahí están las imágenes así que Corea del Norte dice repito está dispuesta en establecer un diálogo con los Estados Unidos ahí está la hija de Donald Trump Ivanka Trump al momento en que participó de la clausura de esos Juegos Olímpicos de Invierno ya pasando al ámbito nacional hombre mata mujer y un hijo de ambos en San Juan de la Maguana caramba impactante este hecho donde un hombre de 30 años mató a su pareja y a un hijo de ambos la tarde de ayer en San Juan luego el agresor se disparó con intención de suicidarse pero quedó con vida el agresor se encuentra bajo atenciones en el hospital Alejandro Cabral donde le realizan o le realizaron una cirugía para mantenerlo con vida el agresor fue identificado como Lenín Marte quien utilizó un arma de fabricación casera para matar a ambas personas la mujer asesinada fue identificada como Anayeli Genao Rincón la pareja tiene otros dos niños uno de 10 años y otro de 12 quienes sobrevivieron porque no se encontraban en la casa vamos a escuchar declaraciones adelante no, esa gente se mantenía eran trancados ese hombre no compartía con nadie ni permitía que la mujer tampoco dialogue con nadie el chamaquito tiene un disparo entonces ella tiene un orificio como parece en la entrada y salida en la región retornicular derecha y salió en los hospitales un asesino delincuente que imagínate hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros a las mujeres porque los hombres están acabando con nosotros bueno señores se sigue incrementando en lo que va de año los hechos de feminicidio en nuestro país miren general denuncia ya Fulvia adelantó hace un momentito verdad este general denuncia que fiscales tienen puesto de drogas en San Juan de la Maguana el general Aquino Reynoso quien dirigió aquí años atrás en San Francisco de Macorís con un perfil bajo pero ahora el general por allá explota escuchemos y gracias a esa manigrada que siento está dispuesta porque también hay cosas algunas veces que nosotros tenemos la dificultad la gente toda el cargo de la sociedad arriba de la policía pero aquí hay mucha gente que tiene que ver con la policía con todas las cosas con los males que están pasando aquí hay policías que venden drogas pero aquí hay fiscales que tienen puesto de drogas eso hay que decirlo aquí hay fiscales que tienen competencia de drogas aquí en la mapa dije yo porque a mi me llegan toda la información pero no vamos a tomar o no va a salir de la policía ahí ahí está el general Aquino responsablemente y se dio en el pecho que por allá en la mata en San Juan de la Maguana hay fiscales que tienen puntos de ventas de droga así lo dijo el general Aquino que ha cambiado su discurso un poco más enérgico cuando estuvo aquí en San Francisco de Macorís era un poco más calmado más calladito pero ahí está este hombre es noticia a nivel nacional señores la ADP da plazo hasta el 5 de marzo para que educación convoque a un diálogo veamos no vamos a permitir caballo de Troya para que nos dividan y que nos destruya nuestro sindicato adelante compañeros y compañeras de un paso atrás que entró Arminel ha sido un agitador ha sido un hombre que ha desgraciado y ha zarado al magisterio nacional que se preparen los técnicos y que se preparen los directores de centro y que se preparen los maestros también porque él lo que está haciendo es tratar de ilegalizar no señores ahí está la enérgica ADP el presidente deja abierta etapa de prueba de teleférico en Santo Domingo el proceso de prueba durará unos 45 días y luego se realizará la inauguración formal vamos a escuchar declaraciones de Danilo Medina presidente de la República Dominicana veamos se podrán levantar a la misma hora que se levanta a todo el que vive cerca de su trabajo porque estarán cerca esto lo va a conectar a una estación del metro y de ahí correrán el tiempo que recorre cualquiera que toma la línea del metro yo creo que va a ser un gran paso de avance para los moradores de todos estos barrios que han estado excluidos del sistema de movilidad vial que estamos construyendo en la República Dominicana tener un efecto económico para la gente un efecto de tiempo y además de mucha comunidad porque no es lo mismo tener que coger tres y cuatro carritos o un motoconcho que montarse aquí ¿el ahorro presidente que va a tener esta obra para los usuarios? bueno es un gran ahorro yo no lo tengo cuantificado pero hay gente que tienen que coger tres transportes para llegar al centro de la ciudad y ahora con un solo pago se conectarán al metro y el metro lo llevará al centro de la ciudad señores ahí está un nuevo método de transporte por allá una nueva vía en Santo Domingo el teleférico verán ustedes en lo delante haciendo viajes de aquí por allá para ir a conocer el teleférico de Santo Domingo mírenlo ahí ay si yo quiero verlo yo quiero montarme también el teleférico vamos para allá muchachos todo eh para probar el teleférico de Santo Domingo que ya no solo tendremos teleférico en Puerto Plata sino también en Santo Domingo que bueno miren matan hombre a tiros en Cotuí así que este hombre resultó muerto tras recibir tres impactos de bala al sostener una discusión mientras señores tomaban tragos con una otra persona ahí está ese es Leonidas Álvarez Pérez ultimado con esa pistola Leonidas Álvarez Pérez de 21 años de 21 años su victimario José Esteban Campos Pimentel ha sido apresado ya es por este hecho ocurrido en el colmado Noelfi ubicado en el paraje La Valvilla de Caballero del municipal de Comedero Arriba en Cotuí señores ahí está donde ocurrió el hecho repito Esteban Campos Pimentel ultimado de varios disparos por otro hombre al momento que sostuvieron una discusión por allá en Cotuí específicamente en el paraje donde La Valvilla de Caballero en el distrito municipal de Comedero Arriba en Cotuí caramba que lamentable miren apresan hombre con partes de motor que le había sido robado a un joven que fue asesinado en Arenoso vemos las imágenes de la motocicleta que le fue ocupada al señor Pedro Grullar Delgado alias Pepe de 45 años la cual tenía la máquina y chasis del motor ese es Pepe Pepe Grullar Delgado a quien se le ocupó la motocicleta era propiedad repito se le es el joven que fue atracado ese es Juan Carlos Pérez Espinal Junior resultó muerto repetimos el pasado día 3 de enero información que nosotros dimos aquí en el sector Los Platanitos del municipio de Arenoso y mediante una investigación fue ocupada esta motocicleta la cual tenía el chasis y la máquina que le pertenecía al motor del joven Juan Carlos Pérez Espinal Junior repito mírenlo ahí que había sido ultimado fue ultimado el pasado 3 de enero del pasado año en el sector Los Platanitos del distrito municipal o del municipio Corrijo de Arenoso ahí está hay varias personas que se encuentran detenidas ya por la vinculación y por ser quienes le vendieron entonces tanto el chasis como la máquina de esa motocicleta miren señores un vehículo que transportaba vehículo público que transportaba nacionales haitianos en Salcedo mirenlo ahí señores se incendió ahí está el momento cuando todavía todo está todavía no se había expandido tanto ya la llama en el minibus y finalmente miren esto señores hubo que llamar los bomberos para sofocar este incendio que finalmente destruyó totalmente ese vehículo del transporte público ese minibus repito que transportaba nacionales haitianos desde la ruta Salcedo Santiago esto ocurrió por allá repito en el municipio de Salcedo y ahí vemos las imágenes el momento en que trataban de sofocar el siniestro ahí vemos las imágenes tenemos un poquito de audio ambiental señor director bueno ahí están las imágenes de lo acontecido matan joven Franco Macorizano en medio de un atraco en la romana caramba que lamentable ahí está José Fran Germosén Muñoz de 35 años murió en la ciudad de la romana en la cual recibía luego de recibir varios impactos de bala supuestamente por asaltantes por allá que le cegaron la vida este joven oriundo de aquí del municipio del aguacate de la comunidad del aguacate ya su cuerpo ha sido trasladado hacia su comunidad natal en lo adelante vamos a tratar de estar por allá para tomar parte de las impresiones de sus parientes de su velatorio de quien era este joven así que vamos a ver en el transcurso del espacio desde mañana podemos ir por allá y a la comunidad del aguacate para presentarles a ustedes lo que está ocurriendo en el velatorio de este joven nativo de aquí de esa comunidad caramba ultimado por atracadores en la romana que lamentable un año de prisión preventiva al acusado de matar dos en la calle 5 aquí en San Francisco de Macorís el tribunal de atención permanente en esta ciudad dictó un año de prisión preventiva a José Iván Betances acusado de matar a tiros a Udalio de Jesús Remigio de 33 años y José Agustín Concepción de la Cruz de 44 un hecho ocurrido la pasada semana el martes de la pasada semana en horas de la mañana en la calle 5 aquí en San Francisco de Macorís cuando él supuestamente citó a las dos personas para devolverle un celular que él supuestamente le había robado y que en las declaraciones que ofreció ahí decía que no que no le había robado nada y que todo lo hizo en defensa propia así que un año de prisión preventiva repito para José Iván Betances acusado de ultimar a tiros a esas dos personas en la calle 5 aquí en San Francisco de Macorís legisladores de la provincia Duarte realizan foro de consultas ahí vemos los legisladores de la provincia Duarte y vamos entonces a escuchar declaraciones en medio de esta actividad adelante estamos representando la cámara de diputados como institución aquí no está ni el partido de la liberación dominicana ni el partido revolucionario moderno ni el PRD ni el partido reformista ni ninguna organización política aquí está representado el cuerpo la institución la cámara de diputados de la república dominicana realmente para esta provincia Duarte un acontecimiento de primer orden que manifiesta no solamente la intención de la cámara de diputados y del congreso de recoger las motivaciones las necesidades las recomendaciones y las contribuciones de parte del pueblo a sabienda del objetivo real de la realización de estos foros legislativos es facilitar el diálogo y concertación de los diputados con la ciudadanía impulsando a la vez una agenda legislativa participativa de desarrollo construida desde la ciudadanía y en armonía con los valores y principios supremos que consagra la constitución de la república es acercar a los legisladores a la ciudadanía y al mismo tiempo que sea la ciudadanía quien nos solicite a nosotros cuáles son sus leyes y cuáles son las obras de desarrollo que necesita la población y sus comunidades nuestros legisladores en ese foro miren diócesis de San Francisco de Macorís celebró por todo lo alto 40 años de la fundación de esta diócesis en San Francisco de Macorís ahí vemos los padres curas ahí vemos el nuncio apostólico los legisladores entre otras autoridades y todos los obispos del país participaron de este tedeo repito en celebración al 40 años de la llegada a San Francisco de Macorís de esta diócesis ahí están las imágenes de esta actividad realizada este pasado fin de semana en la Catedral Santa Ana aquí en San Francisco de Macorís muy concurrida diócesis de San Francisco celebra 40 años de fundación y ahí están las imágenes que bueno miren a propósito de la celebración 40 años de la diócesis de San Francisco nosotros aprovechamos le cuestionamos a diversos obispos del país perteneciente al episcopado de la República Dominicana a propósito de la carta que ellos expusieran y presentaran criticando la delincuencia y la corrupción en nuestro país nosotros le cuestionamos también personal algunos de los obispos del país que participaron en esa actividad aquí en San Francisco escuchemos este aniversario es una oportunidad única para mí para encontrar y conocer a todos estos miembros de la iglesia y de la diócesis de San Francisco de Macorís estoy plenamente consciente de que si me encuentro en este país no es ciertamente para mi interés personal sino para la iglesia y para la gente de este pueblo y de esta iglesia bueno ahí están las declaraciones en medios del Tedeum del nuncio apostólico en nuestro país momento en que se pronunciaba de los peligreses vamos a escuchar ahora sí entonces ya en cuestionamiento que nos dicen algunos obispos de nuestro país sobre este tema el tema de la delincuencia de la corrupción adelante si la maldad crece el amor baja y tiene que ser lo contrario el amor tiene que subir y la maldad tiene que bajar se llegue al momento en que el desorden se apodere de nosotros sino el orden el amor la unidad y la solidaridad ¿cuál es la causa el motivo la razón por la cual la juventud tanto delinque para buscar una solución? creo que las autoridades deben poner las medidas necesarias para que estos demandes que van contra del bien común y de las personas de las ciudadanas ese es un problema grave en nuestra sociedad y pedimos realmente a las autoridades competentes a frenar la delincuencia que dispongan todos los medios necesarios para que sean menos las personas que sean víctimas tenemos que seguir educando a nivel cívico a la familia a nuestros ciudadanos porque la educación cívica es necesaria y también la paz familiar influye en lo que es la violencia que vivamos en paz también en la familia seguir trabajando con la familia con los jóvenes con los adolescentes y seguir sembrando la presencia de Jesucristo en medio de este mundo están las declaraciones de obispos en nuestro país declaraciones también de algunos padres ahí está Alfredo Carmelo caramba y en realidad es un tema preocupante miren y se ha convertido en un tema de debate que en el discurso principal del presidente discurso del 27 de febrero se toquen esos temas la corrupción el tema haitiano entre otros miren no hay tiempo para más recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia y en consumo de todos los nordestanos es agua randilay bendiciones no hay tiempo para más gracias por haber estado con nosotros si él lo permite estaremos aquí mañana nueva vez compañeros del alma Julio creo que ya Raquel anda por ahí también regreso con ustedes bye bye feliz resto de día muchas gracias Vlade si usted quiere un auto una jipeta un carro en buenas condiciones como nuevecito recién importado vaya a Gordo Automall en Gordo Automall usted encuentra el vehículo que está buscando usted puede ir allá y de seguro que va a salir con su vehículo deseado vaya y dele velocidad vaya hasta la carretera Guzmán Fernández y encontrará al Gordo Automall el dealer que llegó para montarte llama al 809-294-3090 Gordo Automall los vehículos de calidad de inmediato dar la bienvenida a esta importante dama de nosotros Raquel Ortega muchas gracias Julio buenos días como estás como fue tu fin de semana fue muy bien mucha lluvia mucho trabajo político tuve este fin de semana pero fue muy bien que bueno buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana llegamos al inicio de semana laboral 26 día antes de celebrar la independencia república dominicana mañana 27 febrero en 1844 y de que hablará el presidente mucha gente tiene expectativa pero hay otras que no otras que no la tienen en lo absoluto saludos a los que se llaman porfirio hoy es día según la iglesia católica de San Porfirio así que a todos bendiciones en su día y como siempre les recuerdo una de las ideas de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte en este mes de la patria dice en el tema del crimen el crimen no prescribe ni queda jamás impone del ideario duartiano para recordar bueno un bloque y ser corrupto es crimen claro entonces la corrupción no es prescribe no de veras que recuerden los corruptos que recuerden los corruptos la corrupción no prescribe se mantiene ahí así es bueno ustedes también la semana aniversario de la fundación de la universidad autónoma de Santo Domingo recinto San Francisco de Macorís un día como mañana pero en el 1970 fue fundada 48 años celebró y en el parque noticioso vimos también los 40 aniversarios de las dioses de San Francisco de Macorís interesante los pronunciamientos cada uno de los obispos y destacar la presencia del nuncio apostólico representante del Papa aquí en nuestro país Galeb Musat Adalab Bader ojalá y lo haya pronunciado bien pero lo importante es el mensaje el mensaje que nos ha venido a traer un mensaje de amor de evangelización de fortalecimiento de la fe y bueno y escuchaba ahí una de las frases que me encantó el amor crece y la maldad baja pero si es lo inverso si la maldad crece el amor baja entonces lo que hay que trabajar es para que crezca el amor y así todo lo negativo tendrá que bajar así que enhorabuena miren que hermoso espectacular acto lamentablemente no pude estar nuestros hermanos de Maús tuvieron una participación fenomenal en la organización de esta Santa Eucaristía en celebración del 40 aniversario de la Fundación de la Dioses de San Francisco de Macorís Fausto Mejía Vallejo Ramón Vallejo el obispo de la diócesis ahí también tuvo unas palabras interesantes llamando a todos a fortalecer la fe y muy de acorde con el mensaje que han mandado con motivo a la carta pastoral a la carta pastoral así es totalmente acorde con eso por otra parte Raquel en San Juan de la Maguana lamentablemente otro feminicidio con característica de suicidio con característica de suicidio también con una chilena este señor Lenin Marte creo con una chilena ultima a su esposa le mete un cartucho otra vez y ultima a su hijo su propio hijo también y luego vuelve y le pone otro cartucho y él entonces se autodispara dicen que está vivo no ya ayer falleció porque tuve una información que había fallecido que estaba vivo pero que había fallecido había quedado vivo pero ya ayer tarde falleció entonces nuevamente yo vuelvo y recalco como es posible que los servicios de seguro de salud no tengan en su control suministrar suministrar consultas psicológicas Raquel que no tengan medicamentos que tengan que ver con la psiquiatría tampoco incluido la psicología debe de estar como parte número uno en esta sociedad por todas las cosas que están pasando y van a seguir pasando lamentablemente como un padre se atreve a tentar contra su propio hijo que le está sucediendo a esta sociedad y no nos cansamos de decir hay un vacío espiritual hace falta Dios en el corazón de la gente hace falta ese encuentro familiar y mira lo que dicen los vecinos ese era un hombre cerrado ese hombre no hablaba con nadie ese hombre no permitía ni que la mujer saliera peligroso entonces ella era una esclava de él mandó síntomas muy claro con tiempo y la mujer simplemente sumisa no 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 fue a las autoridades correspondientes la mantenía que no podía hablar con nadie y miren los resultados lamentablemente la familia tiene que estar atenta a estos síntomas de violencia señores e intervenir ya eso de que en pleito de marido y mujer nadie se meta no hay que meterse hay que evitar que nos sigan arrancando de golpe y porrazo la vida de cientos y cientos de mujeres más sus hijos y bueno y también yo supongo que tampoco les permitía peinarse ni ponerse una ropita un día ¿verdad? y solo vamos ya en febrero y ya va alta muy penoso por otra parte en el mismo San Juan señores el general Aquino Reynoso dice que en San Juan en la mata de Farfán fiscales tienen punto de droga vendiendo droga el video que ha revolucionado las redes de redes y ha simplemente y ha sido un temblor dentro de la procuraduría de categoría 7.7 casi 8 así es porque eso simplemente es alarmante lo que está sucediendo una especie de de un poco y a mi me llega toda la información a otro sector porque el dice no que la gente nada más habla de la policía y que la policía coge dinero y que y que sabemos bien dónde están los puntos de droga y dice a mi me llega la información que hay fiscales que tienen puntos de droga entonces él tendrá que ser investigado y que tiene impuesto de droga tendrá que dar toda esa información la procuraduría está combinada a hacer una investigación profunda y que ruede en cabezas entonces es increíble él está asumiendo la responsabilidad de un ciudadano común y corriente de cualquier institución haciendo las denuncias cuando la policía se supone usted no está para denunciar está para investigar y para ayudar al ministerio público a buscar las pruebas y las evidencias que den al traste para luego entonces iniciar a los culpables pero cuando se ve esto como que está pata arriba ahora la policía va a denunciar observate también Raquel que en esa zona también vino el problema de la DNCD que hubo que sacar un destacamento entero una dotación entera de la DNCD porque estaban todos involucrados en venta de droga también hay que intervenir la zona claro claro es nacional es nacional es un problema nacional es un problema de estado es un problema de enfrentar este mal desde adentro para poder transformar y llevar en realidad el trabajo que debe de hacer la DNCD y todos los organismos indicados para este flagelo que nos afecta como sociedad bueno en otro orden también vimos ahí en el bloque de noticias el foro legislativo que se ha estado realizando en la zona el viernes fue en el municipio Salcedo el sábado aquí en San Francisco de Macorís la Cámara de Diputados ha estado organizando esto y ustedes los vieron pronunciándose ellos indican cada uno de los legisladores que es un acercamiento necesario que necesitan hacer con el pueblo que bueno que se han dado cuenta que tienen que escuchar al pueblo y que no solamente es ir montar un evento muy hermoso yo espero y que cada y que el público tenga la oportunidad de hacer sus inquietudes que se tomen en cuenta yo fui invitado como otros fueron invitados y yo responsablemente no fui porque no tengo confianza en ellos ¿por qué? porque no han legislado a favor del pueblo la mayoría de las leyes que han aprobado son leyes aprobadas para los que más tienen y para joder al pueblo lamentablemente yo no tengo confianza en ellos no creen ningún legislador dominicano la mayoría de esos legisladores hay que no importa ojalá ojalá eso no exista ojalá la cámara diputada no exista porque ahí lo que se está gastando más de 4 mil millones de pesos enumerables ocasiones que tenemos una de las cámaras con más miembros sinceramente mira eso se ha agotado hasta la saciedad hasta la saciedad pero eso es esfuerzo que aplaudieron por mi parte mi opinión yo aplaudo esos esfuerzos de acercamiento con la gente pero que no se quede ahí pero que son hipócritas son hipócritas dicen que son acercamiento y no son acercamiento nada las problemáticas del pueblo porque se lo están diciendo los actores y tú crees que no lo saben lo saben son unos hipócritas todos lamentablemente la mayoría la mayoría de ellos la mayoría de ellos bueno estoy diciendo que la ADP le da plazo de 5 hasta el 5 de marzo al ministro de educación eso ya para un diálogo eso es ahorita es decir que hay huelga prácticamente ya montada porque parece ser que se están midiendo los poderes se han herido los egos y ahí tenemos entonces la ADP en la calle exigiendo que no van a destruir sus sindicatos y que le dan hasta el 5 de marzo al ministro de educación para el diálogo para empezar a dialogar porque ellos dicen que lo que quiere el ministro de educación es destruir el el sindicato de la ADP tengo mucho escuchando eso eso es lo que quiere debo tener casi la vida entera son muchos años escuchando eso y no han podido lograrlo pónganse de acuerdo al final y al cabo a quienes están perjudicando la ADP y el propio ministerio con algunas malas decisiones también es a los estudiantes así que pónganse de acuerdo porque hay un presupuesto designado para trabajar estas políticas en materias de educación y bueno y mucha crítica ha habido no ha bastado todo el dinero Leone lo dijo una vez lo dijo bien claro no basta todo el recurso que se le pueda dar a la educación si bien no se administra entonces luego vemos los errores que se cometen muchos vicios de construcción deudas a suplidores por protocolos largos que son infuncionales eso es la verdad hay que fortalecer la educación ahí hay grandes problemas en educación muchos recursos y lamentablemente tú tienes unos déficits de más de 3 mil millones de pesos de pago a suplidores de más de 3 mil millones de pesos de pago a ingenieros constructores de falta de pago a los dueños de los terrenos en fin tú tienes una condición de pago pero yo no entiendo que es lo que está pasando por otra parte Raquel ya antes de irnos hay un nuevo juguete en la capital el teleférico ahí van a ir los muchachitos y a montarse y las opiniones encontradas algunos que están muy bien excelente y otros yo tengo opiniones encontradas porque se puede solucionar con un tren hace falta mucho puente en Santo Domingo y salen menos costosos no tan costosos pero bueno esto es lo que llama la atención esto es lo que da poder político hasta turísticamente nos ayuda con todo el cinturón de pobreza que tú tienes abajo va a tener un buen turismo esa es la la ironía lo que aquí se hace sacar de la pobreza un millón y medio de pobres todos los años y la capital llena de pobres pero nada ahí tenemos el juguete bienvenido sea y vámonos para allá montarnos vámonos para allá montarnos también vamos vamos para allá con gordo automol si usted desea un vehículo en buenas condiciones una jipeta un carro recién importado como nuevecito en gordo automol tiene el vehículo que usted anda buscando de calidad y esa cortesía del gordo no lo va a dejar ir sin un vehículo no lo va a dejar ir sin un vehículo en gordo automol vaya vaya hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández y busque su vehículo llame al teléfono 809-294-3090 y salga contento en gordo automol tenemos un contacto telefónico buenos días buenos días buenos días muy buenos días ¿con quién hablamos? muy buenos días Israel Pérez hola Israel ¿cómo tal? ¿cómo estás hermano? yo creo que es el foro legislativo comunitario ajá como dice Julio yo creo que es una estrategia política porque yo considero que los legisladores de nosotros saben cuáles son los problemas de la comunidad eso no hay que decir sobre ellos ellos saben cuáles son las problemáticas desde hace mucho tiempo cuáles son los problemas que hace a San Francisco de Macri de manera que yo opino que lo único que ellos tienen que hacer es someter eso al Congreso y que el gobierno disponga los recursos para trabajar aquí en San Francisco porque ellos saben cuáles son de manera que eso es así creo que es una estrategia política muchas gracias muchas gracias pero bueno es una estrategia como igual es la de los los diferentes perdón los consejos comunitarios que se realizan por ley en los ayuntamientos para elaborar el presupuesto participativo los esfuerzos de escuchar a la gente nunca van a estar de más ahora de que no se preste atención después eso es lo cuestionable eso se explotó hasta la saciedad Raquel eso es lo cuestionable se explotó hasta la saciedad yo aplaudo todos los ejercicios y no le hicieron caso se burlaron del pueblo se burlaron totalmente del pueblo espero que no que no sea así en este caso sean esfuerzos reales los que pierden son ellos y lo utilizan al pueblo una vez más vámonos a una breve pausa pero antes vamos a ver los mensajes del whatsapp que están aquí nuestros amables televidentes nos escribe Stalin Peña Stalin Peña de la Pagola Stalin Peña de la Pagola ah bueno porque como lo había visto pensé que ya lo habían leído bueno entonces con Eduard Durán Eduard Durán nos manda este vídeo dice hola a todos esto es en la comunidad el espino señores vean como es que estamos por lo menos dice que a ver si entiendo que quiere decir aquí ah sindiquito dice el Dios Santo que tenemos aquí que presten el greda para echarle gasol pero nosotros reunimos bueno ahí está es un camino vecinal ahí una comunidad que está el camino total deterioro que está pidiendo que le presten el greda seguimos en whatsapp seguimos en el mensaje de whatsapp el siguiente mensaje es mío y yo quiero ahí felicitar el pasado sábado de julio estuve de fiesta de cumpleaños una amiga tuya ah sí mi madre modesta ah felicidad modesta el orden que tengo aquí modesta se comió la bichuela con dulce sola entonces Raquel no yo espero que no el mío Jorge Luis ahí está mira mami y mi querida sobrina Abril al dos cumpleaños el mismo día el pasado sábado así que enhorabuena bendiciones para las dos la pasamos muy bien en familia como de costumbre dos generaciones la reina y la princesa así es felicidad de mami y Abril te queremos muchísimo ahora sí seguimos con Delio esa era la imagen que estábamos viendo hace un ratito Delio Antonio Mercedes de la urbanización Toribio Piantini dice que una hermosa y bella y simple reflexión oración gracias la vamos a leer en lo adelante feliz lunes para usted también Addison de sector Buenos Aires nos saluda y nos pregunta que cómo estamos estamos bien por la gracia de Dios Rosaina López desde el aguacate dice que buenos días Raquel feliz inicio de semana para usted también está Limpeña de la pangola Francis para que le digan al general que en la pangola ayer hubo más de 10 atracos a mano armada cómo va a ser no oye no hay reportes hay que investigar así es atención para que no se es que eso es lo que pasa con las estadísticas Raquel que no se reporta la mayoría no se reporta Ramón García Ramón García manda estas fotos están trabajando mucho Ramón no lo critique todos miren eso son unos generales están muy concentrados en su celular pero ya era una llamada de emergencia un mensaje y la me también están los suyos Polio chequea ya si si la me lo suyo cada quien está con su celular seguridad ciudadana dice Ramón Ramón por Dios no seas tan duro bienvenido Hidalgo de Villa Olímpica nos manda la bandera nacional que hermoso regalo bienvenida previo a horas de estar celebrando la independencia William Hernández manda un video que está cargando vamos a verlo adelante Glenny González Pimentel nos da los buenos días dice que bendiciones y que tengamos un feliz día para usted también Glenny Ingrid López de Los Rieles escribe nos da los buenos días dice que aquí en Los Rieles el ayuntamiento acabó con todos los árboles del parque de Los Rieles y eso parece una posilga la calle no sirve está saliendo mucha agua cloacal dice aguas residuales ay Dios santo Fulia hay que investigar eso por ahí que pasó en Los Rieles está en remodelación reconstruyendo el parque bueno ahí está gracias a todos por escribirnos nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en De Mañera aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al papacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mil lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo venga la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado gran por venir óptica máxima visión ahora en Alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaber RD Alaber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y pa' corvo y un diseño genérico de una marca que ni en el ciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo para tu animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayan a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro ni paco representa y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo permíteme mostrar de por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales ahora ya sabes porque somos Gold's Gym Palmares aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción conoce tu propia fuerza Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Centro Médico de Toro Valle su salud y manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido hialurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por continuar con nosotros acá en el día de mañana como debemos agradecer Aciana Aciana es donde vestir a la moda cuesta menos Mi outfit de cada 10 gracias Aciana Nos encuentra en la calle El Carmen Esquina Papi y ahí estamos 809-588-2395 para mayor información Quiere andar el sport casual Formar Todos los outfits lo encuentran en Ciana Donde vestir a la moda cuesta menos Raquel Raquel y ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces una nación rica en investigación y nos manda aquí los microorganismos eficaces Si usted tiene problemas con su granja avícola su granja porcina su granja ganadera con malos olores que estén contaminando el medio ambiente si usted tiene problemas con sépticos en las zonas hoteleras que tengan problemas con malos olores con moscas señores los microorganismos eficaces es la solución Si usted como productor quiere producir de calidad hay microorganismos eficaces para cada cosa Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente Así es Agradecer también al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty Somos distribuidores exclusivos de BioNature productos BioNature los jabones para el cuidado de tu piel además de cremas totalmente orgánicas Organic Skin Care 829-497-9091 para mayor información Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición Óptica Máxima Visión Los ojos hay que cuidarlos Los ojos hay que mantenerlos para que vean bien y para que usted también se vea bonito vaya a Óptica Máxima Visión Sólo Marca Sólo Prestigio ubicado en la calle Castillo Esquina La Cruz San Francisco de Macorís en el 809-588-7675 Óptica Máxima Visión Sólo Marca Sólo Prestigio Bueno nos vamos con el tema en el día de hoy vamos a compartir el tema así que pongan las dos fotos Fulvio y yo vamos a dividir el tema en dos partes fundamentales vamos a ver el Bumpers De mañana De mañana ¿Verdad? Es un gobierno compartido Bueno vamos a dividir el tema en dos partes Fulvio va a abordar las expectativas que tiene mucha gente de los temas que trataría el presidente de la República mañana en su informe en su alocución a la nación y yo voy a introducir sobre todo una parte importante del tema con una reflexión en torno al aniversario 48 de la fundación del Centro Universitario Otrora Centro Universitario Regional del Nordeste hoy UAS Recinto San Francisco de Macorís pero antes felicitar a Curso el Centro Universitario Regional del Suroeste con Centro en Barahona que justo un día como hoy 26 de febrero pero en el 70 también fue fundado así que el curso otra dependencia también de la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo nuestro recinto UAS San Francisco de Macorís fundado en el 1970 un 27 de febrero mañana arriba su 48 aniversario ya ha visto pasar por sus aulas miles y miles y miles de estudiantes es el centro educativo que tiene mayor población estudiantil después de la sede tiene más de 16 mil estudiantes diseminados en diferentes carreras en base a la fuerte curricular que esta representa en su mayoría los estudiantes de ingeniería de educación en el área de administración de empresas son en salud por supuesto bioanálisis son de las carreras que más buscan nuestros estudiantes y más hoy día en el tema de la salud porque es reconocida la universidad a nivel internacional los médicos los graduados de la UAS recinto San Francisco pueden ir a trabajar a Estados Unidos ya por el reconocimiento que le ha dado el Consejo Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología la UAS lo está celebrando y desde hoy tempranito en la mañana a las 8 de la mañana con el izamiento de la bandera y a las 8.30 tendrá una eucaristía que oficiará Juan Gabriel Belén Reynoso el padre Belén como le conocemos y a las 10 de la mañana una presentación artística con el ballet folclórico y el coro de recinto pero esta semilla quiero leer un par de párrafos trozos de la historia que se extrae del libro de Jacobo Moquete primer director del CURNE otro hoy was San Francisco dentro de su libro habla de la semilla del movimiento renovador universitario que sembró y germinó un 27 de febrero de 1970 en un arbolito que apenas tras 300 tiernas ramitas y asediados por vientos sociopolíticos y económicos que azotaron a toda la nación durante décadas que fue o no obstante creciendo abonado y regado por la comunidad del nordeste y por los sectores progresistas de la UAS hoy 48 años después es la UAS un frondoso árbol que se ha convertido en el recinto con tan firmezas enraizados que ya no hay hacha ni bandaval capaz de tumbarlo sigue floreciendo para bien de toda la comunidad nacional el doctor Jacobo Moquete de la Rosa en memoria primer director del CURNE ofició una disertación el viernes 24 de marzo del año 2000 la unidad académica así se le conocía al CURNE la capital del nordeste mientras clausuraba en ese entonces esa disertación del programa del 30 aniversario en su participación ante autoridades estudiantes profesores y líderes regionales fue un testimonio sobre los años iniciales del CURNE como parte del proyecto de la Universidad Nacional concebido en el fragón de la guerra patria de 1965 les cuento que el personal académico para ese entonces la fundación el primer semestre que elaboró estaba integrado por el doctor Jacobo Moquete de la Rosa director doctor Abel Fernández Mejía de letras el ingeniero Enrique Estrada de matemáticas licenciada Giusbert Rimoli Martínez de sociología el doctor Ismael Hernández Flores de historia social dominicana el doctor Plutarco de filosofía y la licenciada Marcia Jiménez de moquete psicóloga esto es breve trozos de la historia de nuestra UAS recinto San Francisco para el martes estará participando las autoridades y toda la comunidad educativa de la ofrenda floral en el parque Duarte San Francisco de Macorís con motivo a la independencia y también la fundación de nuestro recinto el miércoles será presentado el plan operativo en el Salón Maestra Ana Luisa Aria será inaugurado también dos nuevos laboratorios de informática y el remozamiento de la sala digital además a las 4 de la tarde la conferencia tendencia de la educación superior el exponente será el doctor Rafael Sánchez Cárdenas viceministro de relaciones internacionales de educación superior ciencia y tecnología el jueves 1 de marzo continúa la semana aniversario con la inauguración del dispensario médico y laboratorio clínico a las 10 de la mañana a las 4 de la tarde será el premio el mérito estudiantil que ya lleva todos los años de esta gestión realizándose reconocimientos a todos los estudiantes con un índice por encima de los 80% esto será en el edificio B y cerrará con el ballet folclórico el viernes 2 y era la semana el viernes 2 de marzo con la puesta en circulación de la revista La Voz del Recinto en el Salón de Acto Maestra Ana Luisa Aria en esa revista que ha preparado la unidad de comunicación del recinto a las 5 de 5 a 7 de la tarde el cierre de la semana aniversario con un perico ripiado en la explanada del edificio B y Pasarela quiero compartir también el mensaje de la Maestra Santiago Carmen Santiago directora de recinto dice que nuestra Guasa Recinto San Francisco está de fiesta arribamos al 48 aniversario de su fundación 27 de febrero de 1970 fecha significativa para todos los nordestanos que han recibido la luz del faro que representa nuestra casa de altos estudios nos sentimos felices regocijados en la alegría que da la satisfacción del deber cumplido los docentes estudiantes y servidores administrativos y de apoyo tenemos muchas razones para celebrarlo nuestro recinto cuenta con 16.400 estudiantes el más grande del país y esto nos llena de orgullo felicitémonos todos las palabras y es el resumen que he leído del brochure que hemos distribuido de todas las actividades la agenda de esta semana que ustedes nos honrarían participando de alguna de ellas allá estamos viendo en pantalla nuestra maestra Carmen Santiago Paez directora de este recinto pero este es un año muy importante para la UAS en sentido general el 20 de junio son las elecciones para elegir al rector vicerector los decanos vicedecanos los directores de centros de recintos todos los funcionarios de la UAS tendrán esta oportunidad y la comunidad educativa los que están calificados para realizar el voto elegir a sus mejores hombres y mujeres aquí en San Francisco de Macorís tenemos una foto con la imagen de nuestros candidatos vamos a verla está en el whatsapp Jorge Luis nos apoya ahí la foto que hemos mandado aquí tenemos varios candidatos que van a participar el próximo 20 de junio en el mensaje que hemos mandado bueno bueno vamos a verlo en lo adelante porque aquí vamos a ver si termina el envío si vamos a reintentar ahí está hay problema con la conexión pero se puede se puede enfocar aquí también pero está realizándose el envío candidatos valiosos hombres y mujeres que pretenden dirigir nuestro recinto dice que ya cargó aquí ahí están pretenden dirigir a nuestro recinto San Francisco de Macorís y que insisto los calificados en realizar su voto el próximo 20 y está ya en el whatsapp pónganme la de whatsapp que está ahí mejor muchas gracias Julio de todos modos Miguel Medina es uno de los candidatos Rosa Francia Zona Barrera Juan Taveras Judith Martínez Roberto Marte Nilsson Abreu y Alvin Toribia ahí están son cuatro planchas cada una ahí están representadas y que ya fue aperturado a nivel nacional reincidente en el deseo de aspirar igual casi todos la mayoría habían aspirado en otra vocación pero estos son los rostros de los hombres y mujeres que uno de ellos será el nuevo director general el próximo 20 de junio en estas elecciones importantísimas del recinto una comunidad educativa muy activa que donde intervienen para la gobernabilidad el sector estudiantil también el sector por supuesto de los servidores que tenemos en nuestro recinto y en la base en sentido general que también tiene su cuota de participación y para la funcionabilidad en un ambiente de armonía muchos retos que ha tenido que vencer la actual dirección encabezada por la maestra Carmen Santiago Páez y que podrán evaluar en su justa dimensión en lo adelante pero también muchos retos que tendrán las próximas autoridades de mejorar cada vez más las situaciones en todos los centros y recintos del país para que la UAS siga siendo ese faro de luz que siga pariendo esos hombres y mujeres profesionales que puedan encontrar un espacio donde desenvolverse esto por mi parte reflexionar en torno a esto y felicitarnos todos por el aniversario 48 de nuestro recinto que así sea porque necesitamos que la UAS se mantenga que cada día sea más eficiente y que se haga desde adentro esa revolución que se necesita para la mejor administración de los recursos por el bien de todos los estudiantes de toda la población dominicana porque son muchas las contribuciones que ha hecho la Casa de Altos Estudios a nuestra ciudadanía a nuestro pueblo por otra parte yo quiero compartir con la gente de que hablará el presidente mañana cual serán los temas que abordará el presidente Danilo Medina en su rendición de cuentos digo de cuentas mañana 27 de febrero del 2018 tenemos un recuento de cinco rendiciones de cuentas en la que hemos visto reincidencia constante de falta de cumplimiento a su palabra en unas en otras y reiteradamente vuelven nuevamente las promesas y las promesas vamos a ver de que hablará Danilo Medina por mi parte yo creo que debe de abordar el tema haitiano el tema de la migración haitiana vamos a escuchar un contacto primero muy buenos días muy buenos días Raquel con quien tenemos el honor Octavio Pérez Octavio salud Octavio yo estaba escuchando el programa porque yo no lo pido el programa muchas gracias de que hablará el presidente mañana el presidente tiene pocas cosas que hablar tiene muy poco que hablar pero ese poco que tiene que hablar de que será lo primero lo primero es que nada no lo que vaya a hablar que le puede creer porque se ha convertido en un mentiroso ha perdido ha perdido la credibilidad él puede decir mañana que no lo sabía te ves ahí estamos de acuerdo usted y yo como nombró como nombró el señor Dando a preso lo nombró Nucay y que él no sabía porque yo quiero saber que puede pasar en la casa de Pulvio que cuando Pulvio llegue a su casa no lo sepa eso es lo que yo quiero saber o él puede decir mañana cual corrupción para que lo sepa ah no si habla de la corrupción se le puede creer cual corrupción ay 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 bueno muchísimas gracias Octavio yo creo que mañana él no puede decir que no lo sabía yo creo que mañana él no puede decir cual corrupción creo que debe de abordar con responsabilidad el tema lo que tiene que decir es pedir perdón al pueblo de que hablará el presidente mañana yo creo también que tiene que hablar de esta inseguridad que hay de la seguridad ciudadana de tantos hechos de violencia que hay de tantos feminicidios que hay que le puede abordar a la nación dominicana en materia de seguridad que le puede abordar a la población dominicana en materia de feminicidio así es vamos a ver que piensa la gente buenos días buenos días señor que bendiga amén amén que no tenga ni siquiera que comer al acotarse porque nada más vive hablando de que está haciendo con esa visita se cree que va a solucionar las cosas entonces nada más no puede hablar pero no hacen nada que debería la población se satisfazca él tiene que ponerse muy bien la pina y saber lo que va a hacer porque si él quiere seguir ahí como él pretende tiene que hablar de manera positiva para que la gente confíe en él nueva vez esperamos que su discurso de él sea muy positivo que todas las cosas se solucionen no de todo pero más o menos hacia Palen porque estamos demasiado difíciles en esta vida pasen buen día muchísimas gracias buen día gracias por su aporte interesante y dudablemente que si no toca el tema de la corrupción con responsabilidad porque en el discurso de rendición de cuentos del año pasado él mencionó a la corrupción y que iban a atacar caiga quien caiga sea quien sea y que no había vaca sagrada en su gobierno y uno de los mecanismo de ataque era obligar a los funcionarios a los entrantes salientes eso está de ley esa disposición de hacer su rendición de que hablará el presidente y que serían automáticamente ellos eliminados de su función ellos mismos si no realizan su rendición de cuentas pero él se atrevió a decir que iba a atacar la corrupción que en su gobierno no iba a haber vaca sagrada que caiga quien caiga se iba a investigar lo de Odebrecht caiga quien caiga lo dijo sin embargo eso no se cumplió declaración jurada no se ha cumplido en nada y después de eso fue que salieron muchos funcionarios sin haber declarado ok entonces de que hablará el presidente mañana yo creo que también en acuerdo con la señora debe de abordar el tema de la corrupción ya tenemos el tema de la corrupción tenemos el tema migratorio que debe de abordarlo y seguridad ciudadana debe hablar el presidente del desempleo en República Dominicana que piensa usted opine ayúdenos llámenos ahí están los números nos van a poner los números en pantalla para que usted también participe yo creo que debe de hablar también de ese tema porque estamos dando 120 mil jóvenes todos los años a las calles preparados que no encuentran empleos y la mayoría de los empleos que se generan en un 68% son de chiripeo son de búsqueda día a día del joseo como dice el pueblo sobrevivir sobrevivir no son empleos de calidad y donde tenemos más del 85% de nuestros empleados que están empleados por debajo de 20 mil pesos de seguro que hablará de las infraestructuras las nuevas que se han hecho bueno porque hay una política de construcción a grandes rasgos metros cosas que se vean a León a León le gustaba mucho eso también yo creo que él se va a abordar en el tema del teleférico que ahí es que se va a sujetar y también en el tema de educación en la llamada república digital revolución educativa en esa revolución educativa que nos están vendiendo en todos los anuncios que nos han dado más anuncios que comida bueno yo creo que eso van a ser los temas que él va a abordar yo creo particularmente que no va a abordar el tema de la corrupción no va a abordar el tema migratorio pero si si tiene responsabilidad debe de abordar el tema migratorio lo que está pasando en nuestro país con el caso de los haitianos específicamente los haitianos es un asunto serio es un asunto de nacionalidad es un asunto de poner en peligro nuestras nuestras instituciones esa frontera no puede seguir así y eso también es parte de la misma corrupción de la misma corrupción que se está viviendo se envuelve en nuestro país desde la parte ejecutiva desde el empresariado todo debe de ventilarse y es un punto clave para tratarse el presidente no ha sido de mucho hablar es uno de los presidentes que hemos tenido más atípico porque no ha sido su estilo hablar mucho pero ahora está conminado hablar porque debe dar un discurso luego y reitero mañana él no puede decir que no lo sabía mañana él no puede preguntar cuál corrupción que cambie esa palabra y que diga perdón yo lo sabía y no tomé las decisiones a tiempo no cancelé a ese funcionario a tiempo debe decirlo mejor pero no que no lo sabía sino que hubo negligencia ni preguntarse cuál corrupción él debe de enfrentar habrá nuevos cambios habrá nuevos decretos debe de rodar cabeza se rumora deben de cambiar muchas cosas así mismo es en el whatsapp nos escribe banay de sector madrigal nos escribe nos manda una taza banay así es nos manda a vivir a ser feliz y a pasar un día lindo dice ella muchas gracias luisagna dice ella hola buenos días para decirle que yo fui una de las que atracaron ayer a las 2 de la tarde en el parquecito la pangola y me llevaron todo y una prima mía también más tarde y también le llevaron todo qué pena qué doloroso atención general garabito atención están atracando por la pangola ayer en el parquecito de la pangola atracaron muchísima gente atención esa zona de la pangola el general garabito están atracando dice ramón molina de los rieles todo el crédito de las familias castillo dice todo el tiempo se han mantenido y siendo el mal de los haitianos ahí está el número que termina en 2205 nos da los buenos días muchas gracias por estar en sintonía reinaldo hernández desde hostos reinaldo manda un listín como siempre vamos a ver si podemos leer un par de trozos de esto continúan los robos en hostos aprovechando la ausencia policial la desidia de los municipios así como la convivencia de padres y tutores de jóvenes y adolescentes delincuentes siendo la más reciente la víctima ángelo peralta a quienes sustrajeron piezas de su motor lo que evidencia que son ladrones cercanos a su vivienda dado que dejaron su motor en la marquesina ahí está una situación también penosa que está viviendo en los hostos Junior Almanzar de los jardines manda estas fotos ay que mira eso Julio mira como están esos caminos ahí mira como están esos caminos en los jardines totalmente dice que se agrava mucho más la situación eso es intransitable no hay forma de tampoco buscar los residuos sólidos ahí tienen que pero tú sabes la foto que tiene Don Junior en el perfil tú sabes de quién es la foto no de Trujillo vengan a ver ay Dios mío Junior así no así no no prefieras que vuelva un Trujillo por Dios dice que la calle la situación es una calle el camino está intransitable yo estuve por ahí eso es terrible totalmente nos vamos a una brevísima pausa señores retornamos con más aquí en de mañana no le cambies quédese con nosotros chau chau por un pueblo libre y soberano vuelve la semana de la independencia a Supermercado Palmares del veintitrés al veintisiete de febrero aprovecha aceites arroces enlatados salsas leches líquidas y en polvo al costo cereales sazonadores jugos refrescos mantequillas y margarinas al costo detergentes desinfectantes cremas dentales y corporales al costo del veintitrés al veintisiete de febrero semana de la independencia en Supermercado Palmares yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y pa' corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejercite y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro ni banco representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real le da más Cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco de Macorís con Trovas kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-815 se me ha perdido una muñeca gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana yo tengo mi tacita con mi café riquísimo que siempre nos trae Tere salud el cafecito frío caliente rico para empezar la mañana bueno a cualquier hora el dominicano se toma su taza de café algunos abusamos nos tomamos más de las cuatro que dicen los médicos que hay que tomar pero bueno ahí está por lo menos esa no es una práctica dañina hacia la sociedad si nos hace daño a nosotros el exceso bien recordar una importante actividad que fue realizada el pasado sábado en la Eucaristía en la Acción de Gracias por los 40 años de fundado la diócesis de San Francisco de Macorís vamos a escuchar algunas expresiones y también un poco la participación de la Eucaristía donde tuvo el nuncio apostólico representante del Papa Francisco y ahí están viendo en pantalla las autoridades políticas y civiles de nuestra provincia de Duarte y algunos visitantes de la región me educaba ahí estaba estaban los diputados el senador diputadas no sé si el alcalde no vi la imagen usted la vio debe estar ahí el señor senador las autoridades policiales estaban todas ahí vamos a escuchar un poco la Santa Eucaristía en unos segundos las tenemos y sobre todo ese pronunciamiento que yo reitero bueno ya está listo vamos a escucharlo en la República Dominicana estas palabras las recibimos como palabra suya y también de Papa Francisco para cada uno de nosotros en su amor a la Iglesia Universal Excelencias Hermanos Obisbos Honorables autoridades civiles y militares queridos hermanos y hermanas fieles de esta diócesis de San Francisco de Macorís me complace mucho estar aquí hoy y poder celebrar la Santa Eucaristía por ustedes en esta ocasión del 40 aniversario de la erección de su diócesis una diócesis creada por el Papa Pablo VI en el 1978 y por eso estoy muy agradecido a su excelencia con su excelencia Mejía Vallejo por su amable invitación para presidir esta celebración y celebrar esta Eucaristía muy agradecido también con todos ustedes fieles y amigos de esta diócesis para permitirme de compartir la alegría y el gozo de vuestra celebración y de vuestra oración hoy Me alegra estar aquí hoy por más de una razón Primero porque este aniversario que reúne como me escribió su excelencia en su carta de invitación a todo el clero religiosos religiosas y demás agentes de pastoral y delegaciones de todas las parroquias y otras instituciones Este aniversario es una oportunidad única para mí para encontrar y conocer a todos estos miembros de la Iglesia y de la diócesis de San Francisco de Macorís Esta celebración me permite por lo tanto un contacto directo con los pastores y los demás miembros de esta Iglesia Esto es una de las prioridades de mi trabajo y de mi misión aquí en este país Estoy plenamente consciente de que si me encuentro en este país no es ciertamente para mi interés personal sino para la Iglesia y para la gente de este pueblo y de esta Iglesia y visitar a las diócesis y poder encontrar a la gente y a los fieles es el mejor medio de estar al servicio de nuestra Iglesia y de sus fieles esta celebración me permite también hacer lo que el Santo Padre nos pide a nosotros los anuncios de hacer es decir ir a encontrar y a conocer a la gente y a los fieles en sus lugares de trabajo y no esperar a que las personas vengan a encontrarnos en la anunciatura esto también es lo mismo que el Santo Padre ha pedido a todos los pastores obispos o párrocos que vayan a los barrios a encontrarse con las personas más lejanas y tal vez las personas más olvidadas y más necesitadas es el deber y la misión de la Iglesia en general ir al encuentro de los hombres para traerles la buena nueva del Evangelio y de la salvación y al mismo tiempo para traerlos a la Iglesia y al encuentro y al conocimiento del Señor por todo esto queridos hermanos y hermanas me alegro y por todo esto les digo gracias de permitirme de hacer mi misión y la misión de la Iglesia la segunda razón es justamente la ocasión que estamos celebrando hoy es decir el 40 aniversario de la ericción de esta diócesis 40 años son pocos en la vida de una institución como la Iglesia o una diócesis diócesis pero son una parte de la historia de Dios con nosotros hijos de esta diócesis son una son una parte de la historia de nuestra salvación son el pasado de esta diócesis pero también son parte de su presente y de su futuro por eso esta celebración es en primer lugar una oportunidad para echar un vistazo al pasado echemos un vistazo al pasado no por nostalgia sino para dar gracias al Señor por todo lo que se ha hecho durante estos últimos 40 años y por todo lo que hemos podido experimentar en estos años estos años son la expresión de toda una vida de fe en Dios y de toda una vida de servicio al hombre por lo tanto son la ocasión para dar gracias al Señor por todo el bien que todos los pastores religiosos y fieles de esta diócesis han podido hacer sus esfuerzos sus servicios sus sacrificios sus actos de amor y de caridad hermanos y hermanas mirar hacia el pasado para dar gracias a Dios por todo lo bueno hecho todos estos años pero pero también mirar al pasado hacia el pasado para pedir perdón por todo el bien que no se ha hecho pedir perdón por nuestras faltas nuestros pecados nuestras debilidades y puede ser por nuestras traiciones también hermanos y hermanas el pasado no puede ser olvidado los que no tienen un pasado no tienen presente ni futuro nuestra celebración de hoy quiere ser la señal de que nosotros pastores y fieles de esta diócesis no hemos olvidado nuestro pasado nosotros todos nosotros todos somos hijos de nuestro pasado y lo que somos hoy es el fruto de nuestro pasado y lo que recogemos hoy es el fruto de lo que ha sido sembrado ayer en este pasado queridos hermanos y hermanas en este pasado están nuestras raíces y las raíces de nuestra fe si tenemos la fe hoy es gracias a este pasado y a todos los responsables de la iglesia familia o iglesia padres o pastores que nos han transmitido esta gracia de la fe hermanos y hermanas no olviden su pasado damos gracias al señor por todo el bien de nuestro pasado y al mismo tiempo pedimos perdón por los errores de este pasado hermanos y hermanas continúen construyendo sobre este pasado continúen el bien que se ha hecho y puede ser también corrigen los errores de este pasado hermanos hermanos y hermanas nuestra celebración hoy no está dirigida solo al pasado y no quiere encerrarse en este pasado pasado sea hermoso o no nuestra celebración está más dirigida hacia el futuro y hacia todo lo que queremos y debemos como iglesia hacer y realizar es nuestro deber de llevar adelante lo que nuestros padres nos han transmitido es nuestra responsabilidad de frente a nuestros hijos y a las generaciones futuras de nuestra iglesia y me alegra comprobar que esta iglesia que le da gracia al señor por su pasado no ha olvidado mirar hacia su futuro y me di cuenta de que esta iglesia se está preparando y prevé su futuro porque está aprovechando esta oportunidad para lanzar junto con el plan bueno este es el nuncio apostólico representante del papa acá en república dominicana en el pasado sábado en el 40 aniversario de la fundación de la diócesis de san francisco de macorís el nuncio galab musa adalab badir ahí estaba pronunciándose en sus palabras centrales ahí aplaudiendo y felicitando la labor de la iglesia 40 años evangelizando a través de esta diócesis un reto más que debe cumplir seguir haciéndolo cada vez mejor involucrándose con los sectores más populares yendo trasladándose el mensaje que mandaba el papa francisco en la pasada visita hace pocos días a chile lo recuerdan que usted decía perú él estaba haciendo un llamado a los obispos a involucrarse más con la gente a salir de su zona de confort a ir a los barrios a ir a los sectores de los lugares vulnerables también hay que recordar esto y deben involucrarse un poquito más la iglesia nuestra madre santa iglesia católica apostólica y romana nos vamos a una breve pausa antes primero leer estos mensajes recordarle que a los amigos que francia está muy bien solo está cumpliendo con algunos asuntos laborales privados pero mañana pero mañana lo tendremos con nosotros está muy bien así es ahora sí está cumpliendo en santiago unos compromisos laborales recuerden que él es abogado y después que está en este programa le están llegando más casos que nunca nuestro hermano francis que le vaya muy bien que regrese bien juan carlos desde senoví nos manda este aviso en el whatsapp dice que es un operativo gratis el 3 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la escuela camila enrique sureña en senoví habrá medicamentos gratuitos también así que enhorabuena felicidades por este operativo rehabilitación somos todos es la asociación dominicana de rehabilitación que está invitando a este importante operativo vamos a apoyar y sobre todo un servicio que necesita mucha gente servicio de salud el número que termina 6300 seguramente dice él ni de corrupción ni de delincuencia inseguridad atracos ni feminicidio porque tal vez dirá que es perfección no percepción y todo esto es más causado por razones económicas causadas en gran parte por el desempleo de cientos de miles de dominicanos desplazado por haitianos entre otras cosas la opinión de esta persona en torno a los temas que abordaría el presidente Medina mañana en su discurso en su alocución al país y yo le he mandado estas dos fotos vamos a ver el siguiente whatsapp hace unos minutitos es el izamiento de la bandera con un motivo al 48 aniversario de la fundación de nuestro recinto San Francisco de Macorís la siguiente foto de la ofrenda floral ahí estamos viendo las autoridades las principales autoridades de la dirección la maestra Carmen con los dos Sud Alvin Toribio y Juan Taveras también está el maestro Roberto Marte y demás ahí están ejecutivos directivos de la Universidad Autónoma de San Antonio de San Francisco Delio Antonio Mercedes de la urbanización Toribio Camilo Toribio Piantini nos escribe dice buenos días el alcalde estaba recibiendo clase en Santiago ayer ayer era domingo Delio y el aniversario de la diócesis de San Francisco fue el sábado pero vimos la vicealcaldesa que estuvo ahí representando la alcaldía Emilio Goris dice estamos viviendo alrededor de personas que nos fingen amistad y nos mienten con lesonjas porque mandas esa frase Emilio a quien se lo quiere decir sea más directo lo vamos a una breve pausa retornamos con más de una vez quédese con nosotros